... 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 Gracias. 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 ¿Verdad? ¿Verdad? En suaves. ¿Hace que ver? ¿Alequí? ¡Buenos días! Hola, soy un hogar de la casa. Hola, soy un hogar. ¿Verdad? Hola. ¿Verdad? Es el hogar de la casa. ¿Verdad? ¿Verdad? estábile han sitio yo tengo que seguir ahora tengo que ir al internet lector de la casa pasamos de la casa 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 la casa de la casa de la casa de la casa Tienes un salón, un salón. Sí, sí. ¿Qué? ¿Bien? ¿Dónde está? ¿Lo haces? ¿Lo haces? ¿En qué? No, 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 no. Gracias por ver el video. más fresco si se está bien si se está bien si se está bien si se está bien todos los que están a a a a a Gracias. 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 ¿Por qué no estoy aquí? ¿Nos tenemos en casa? No tenemos un lugar de guardar. Si. ¿Están en casa? ¿Vale, cómo está, cómo está en casa? ¿No ha suerte? ¿No hay algo allí? ¿No hay algo allí? ¿Eres no hay algo allí? ¿Estás ahí? ¡Cascha! ¡Diayeль! ¡Oye, lo considero 300, ¡¿Oye! A mi rate de ver? ¡Oye! ¡Abi! ¡¿Y Тогда quitas te размерes! ¡Za nos dice! ¡No te enseñas y ahorita! ¡Soy beatles! ¡No te sayas! ¡Lo vetas, duro! ¡No te quito! ¡Yoo! ¡Lan 2,5 afuera! ¡Tamam! ¡Saté, tané, tané! ¡Doray, dale! ¡Adi, maraduyo! ¡La beatle, ¡loy! ¡Vamos! ¡Vamos! Gracias por ver el video. Gracias. 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 Y elancio, la gente se encuentra en el marido. ¿Vale? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Elas en el marido, se llenó, se llenó. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso, escurora? ¿Esto des quoted? Hay coñeen, quieñet, ticlet, kötul Anch adivar. ¿Qué ararsan, vujudun, şehrin dara, yanıkal bevinde? Kudüs de Mekke de hazde değildir Firacı Bektaşıbeli'nin sözleri. Parçada gördüm gülünü, erenler sürsün demini, İmam Rıza'nın torunu, inkaracı Bektaşıbeli. ¿Memmeket nere kurban? Fethiye 101 Fethiye Ne ararsan, özünde arayacaksın değil mi? Öz demek, vujudun şehrinde. Kurban adıysınız, büşürüysünüz, güzel yollü, yiyiler, içiyiler, Allah dergahına yazar. Dergah demek ki, sebep yerine. Arada kaynatma. Alhamdülquil, ağam. Alhamdülquil. Ağabeyler, olsa ne kadar kal imaginem, biz saldırgan şehrin ONE livestock wassuz. Dersin olan mu? Sí, sí, sí. Sí, sí. ¿Se ha hecho un libro? Sí, sí. ¿A que el niño se sabe un libro? ¿Qué es lo que se sabe? ¿Qué es lo que se sabe? ¿Qué es lo que se sabe? ¿Híkaya suena? ¿Tarichas? ¿Qué tal? Yo dije que le voy a darme un día. Se acuerdan de que le voy a darme. Le voy a darme otra vez, le voy a darme otra vez. ¿Le voy a darme otra vez? No, nadie me puede decir. ¿Qué pasó? Tome su al lado, ya está. Si. ¡No! Ya, 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 ya. Neler geldi onların başına? İblis Zahid böyle bir ok attı, su getirdiler. Şey dedi ki, Allah'ın pelivanının oğlu, ya Habip Allah beni mahcup çıkartma diye vurunca su bunguladı. Hazreti Hüseyin'in yüzü hürmetine. Bize su mu yok dedi, hakkın emri yok. Bir türlü belalara uğradılar. Ne dedi ki, ne ararsan hüzün de ara. Onlara göre dünya hazır nazır. Dedi, işler, asker işler gibi tedellik bir şey yok. Süslenmeyi bırak, süslenmeyi bırak. Sıdık yarı izlenmeyi bırak. Bundan sonra gündemleri ısırlar. Geneldi, işler, ısırlar. Bir türlü belala uğradı. Dedi, işler, 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 işler. Dedi, işler, 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 işler. Gündemleri bir şey yok. Gündemleri besti. Örgütく bir şey yok.